Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde, sé bienvenido, bienvenida una vez más a este podcast con excelencia. En esta ocasión con la pastora Elizabeth Romero de Peña, una vez más nos acompaña y nos sentimos altamente bendecidos. Porque el tema del que vamos a hablar ahora, tal vez usted no va a escuchar muchas referencias bíblicas, porque con este tema de la liberación se habla poco en la Biblia, detalladamente, aunque sí hay 16 espíritus inmundo, creo mencionado en la Biblia, que pudiéramos desarrollar, pero en este caso, yo sé que va a bendecir también el tiempo de experiencia que usted tiene en este tema de la liberación, junto a su esposo, el pastor Juan Peña. Dios le bendiga y bienvenida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga a esa audiencia, ¿verdad?, que está con nosotros. El tema de la liberación. La Biblia dice que, ¿a qué fue que vino Cristo? A libertad. A libertad. A libertad. Es un tema que se ha, se dejó de lado por muchísimo tiempo, y quizás por eso vemos tantas personas que, aún teniendo décadas en el Evangelio, vive con amargura, vive con tormento, vive con dolor en su corazón, y es porque no han sido libres, no han sido libres de esas ataduras de maldición que arroparon su vida, que lo marcaron cuando eran niños, cuando venían en su crecimiento, y que en su adultez explotaron, y por eso son así. Aunque Cristo vino, fueron salvos, pero no han sido libres, ellos no han decidido soltar esa carga espiritual que les ha hecho daño por tanto tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a ver una liberación que se da en un momento cuando, por ejemplo, ya usted lo ha recibido mucho en la iglesia, el pastor Juan Peña me ha hecho testimonio, y yo he presenciado cosas allá en su congregación, y digo, my God, ¿qué es esto? Y he visto las liberaciones que ocurren de manera como es el momento. Oramos por ti en el nombre de Jesús para que seas libre de algún espíritu inmundo. Pero escuché que hablaron en una ocasión sobre que, recuerdo una reunión que tuvimos con Joan y yo allá en su congregación, que ustedes hablaban de que ciertas liberaciones son progresivas, pero tras de cámara usted me decía, todas las liberaciones son progresivas. ¿A qué nos referimos con esto de liberación progresiva? Amén. Hay un tipo de liberación, ¿verdad? Y eso no va a depender del ministro que esté ministrando en el momento. Va a depender, es el cielo. Hay cosas que ocurren en el momento que son instantáneas. En el nombre de Jesús sale y el espíritu se va. Pero hay cosas que tienen cierta legalidad en la persona como tal, y hay cosas que tú no las quieres soltar. Entonces, la liberación en ti va a depender del nivel de compromiso que tú tengas, de la necesidad que tú sientas en tu corazón de ser libre. Entonces, hay cosas que no van a ocurrir instantáneamente porque tú no lo has decidido que sea así. Entonces, ahí entra lo que es la liberación progresiva. Las cosas van a suceder a la medida que tú vayas cediendo espacio para que el Espíritu Santo vaya ministrando. Yo he escuchado personas en tiempos en que se les está ministrando liberación, cuando se está hablando con ellos, cuando se les está dando una enseñanza específicamente del perdón. Vamos a enfocarnos en el perdón porque hay tantas vertientes, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en el perdón. Se les está hablando del perdón. Y ellos están dispuestos a perdonar a su mamá que en un momento lo maltrató porque hubo mucho maltrato físico cuando eran pequeños, porque la mamá herida por el abandono del papá, hirió, lastimó, golpeó tanto a esos hijos, que sus hijos crecieron con esa raíz de amargura dentro de ellos. Entonces vienen a Cristo y dicen, sí, yo perdono a mi mamá porque ella me maltrató mucho cuando era pequeño. Entonces cuando viene el hecho de que dicen, bueno, y entonces con tu papá, ¿qué es de tu papá? A ese yo no lo perdono. Hasta ahí llega mi perdón. Entonces hay personas que no pueden ser libres totalmente porque ellos mismos quieren llevar el límite. Hasta dónde puede llegar su liberación. La medida, exacta. Esa es la palabra exacta. Ellos mismos quieren llevar la medida hasta dónde ellos pueden llegar. Cuando Dios te vino a libertar, Dios vino, fue por todo. Tú no puedes perdonar una parte y dejar la otra oculta. Todo tiene que salir para tú poder experimentar la plenitud. La plenitud de que tú seas una persona libre, de que tú puedas dar amor a los demás, de que tú puedas, a tus hijos, tú no reflejes en ellos lo que ocurrió en ti cuando tú tenías quizás la misma edad que ellos. Hay mucha gente también que tienen raíz de amargura con personas que fueron violados. Y eso está dentro de su corazón. Y ellos dicen, yo perdono, pero hasta aquí yo no llego. La persona que me hizo ese daño, yo no lo perdono. Y hay que perdonarlo todo para ser verdaderamente libre, porque si no, esa es una puerta por donde ese espíritu del odio, del rencor, de la ira, del enojo, se va a volver a meter tarde que temprano. Y por eso es que tuve gente que experimentan un poquito de liberación y se sienten tan gozosos, pero que al cabo de un tiempo vuelven y pierden el gozo, pierden el deseo de trabajar en la obra, de congregarse, de predicar el evangelio, de manifestar a otros lo que Dios hizo en su vida en un momento determinado. Y es porque han perdonado, se han liberado en una parte, pero hay otras que la mantienen tan oculto, tan tapadito, hay que nadie lo puede saber. Y entonces, como no manifiestan todo lo que tienen dentro, entonces no pueden ser libres completamente. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que experimentan un poquito, un poquito, pero no pueden serlo completamente porque no se abren al cielo, no se abren, no se exponen al cielo, a que el cielo se meta dentro de ellos y saque toda la inmundicia y toda la basura que alguien metió ahí. Porque nos convertimos en depósitos. En depósitos de cosas amargas, de cosas que nos hacen daño. Eso que usted decía acerca del perdón, me recordó algo que usted mencionaba detrás de cámara acerca del perdón. Y usted me explicaba que la mayoría de las liberaciones que no se llevan a cabo de manera completa es por falta de perdón. Por falta de perdón. En estos días estábamos hablando con una persona que nos estaba dando el testimonio. Ella nos estaba dando el testimonio que ella pensó que ella había sacado todo de su corazón. Y que en un momento X, luego, el Señor trajo eso a su memoria. Y ella nos confesó que ella tenía unas manchas del lado de su corazón. Unas manchas físicas en su piel. Y que cuando ella pudo sacar eso, aún esas manchas que tenía en su piel desaparecieron. ¡Guau! Dice ella, yo no lo podía creer. Ella no lo podía creer. Que ella tuviera eso tan, tan metido que su subconsciente, eso lo tuviera tan callado allá adentro, que ella cuando trataba, cuando estaba en el proceso de liberación, eso no pudo, ella no lo encontró. Ella no lo encontró. Y por eso es que, por eso es que hablamos de la liberación progresiva. El Espíritu Santo siguió, siguió ministrándole. ¿Pero por qué? Porque ella decidió continuar expuesta a la obra redentora del Espíritu Santo en su vida. Ella no le dijo al Espíritu Santo hasta aquí. Yo no perdono esto, de ahí para allá no lo perdono. No acepto que pase. Cuando tú haces eso, eso es lo que tú le estás diciendo al Espíritu Santo. De aquí para allá tú no tienes legislación en mi vida. Así tú elegísla en mi ropa, tú elegísla en mi forma de hablar, tú elegísla en mi forma de cómo conducirme, como con mi pareja, con mis hijos, pero hasta aquí, de aquí tú no pasas. Tú estás limitando la obra redentora del Espíritu Santo. Y nosotros, los ministros, he escuchado mucho decir, ¿qué es el Espíritu Santo? Un caballero. Él no llega hasta donde tú no le permites. Y eso es lo que pasa en la liberación. La liberación es progresiva. ¿Por qué? Porque tú quieres que sea progresiva. Tú estás impidiendo que sea automática. Exactamente. En tu vida. Fuera Espíritu, se va. Pero si tú lo retienes, si tú dices no, eso yo no lo perdono. Y se va a quedar ahí porque tú le estás dando un derecho. Exactamente. De que Él vive en ti. Que sea vivencial en tu vida y que se manifieste a través de ti. Que tú hieras y que tú causes dolor a otras personas que tú amas. Pero tú la hieres, la lastimas. Porque eso está ahí. Y hasta que tú no decidas que eso se va para afuera, eso va a estar ahí en tu vida. Por eso en muchas ocasiones, múltiples, Jesús primero preguntaba si tú querías. Si tú querías. Exactamente. Porque ese aspecto de querer es donde yo rindo mi voluntad y reconozco que yo necesito ser libre, pero yo quiero ser libre. Así es. Es si quieres. Exactamente. Es lo que decimos. Es que el cielo es cortesía. La manifestación del cielo es con todo lo que en la tierra nosotros queremos ver manifestado. No sé si tú me entiendes. Sí, lo que nosotros decimos que es ético. Que es ético. El cielo es tan ético. El cielo es tan perfecto. El cielo, el único que es un acercador y un ladrón es el infierno que se mete hasta por una ventana. Sí, por una brechita. Por una brechita. Él se mete. Pero el cielo no. Tú tienes que quererlo. Tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que desearlo. Para que Él se haga carne, se haga vivencial en ti, en tu cuerpo y se manifieste a otros. Tú tienes que quererlo. Tú tienes que anhelarlo. La liberación es algo espectacular. Es algo del cielo. Yo, por ejemplo, quise hablar del tema con usted porque justamente escuché una ocasión a usted y su esposo hablar acerca de que hay ministros que no son libres. Amén. Y esa parte de hay ministros que no son libres, ¿a qué se refiere? El hombre que siendo un ministro maltrata a su familia. ¿Qué crees que recibió ese ministro? ¿Cuándo era niño? Maltrato. Recibió maltrato. Vino a Cristo, se convirtió, fue, obtuvo la salvación, pero no fue libre del maltrato. Y cuando tiene su pareja, no puede dar afecto, da maltrato. Y cuando llegan los hijos, tampoco puede dar afecto, da maltrato. Y esos son los hijos de los ministros, lamentablemente, que no quieren la iglesia porque solamente ven que su papá es una persona civilizada cuando está en la iglesia. Pero cuando está en la casa es un ser totalmente diferente. entonces, ese hombre, para poder tener una familia sana, tiene que ser libre de dolor, del maltrato. Tiene que ser libre del dolor, del desprecio, porque cuando a ti te maltratan es porque no te aprecian. hay desprecio. Entonces, tú tienes que ser libre, tú tienes que perdonar a tu mamá, tú tienes que perdonar, tú tienes que perdonar a quien te maltrató para tú poder dar otra cosa porque de una fuente no pueden salir dos aguas, o el agua es dulce o el agua es salada. Y eso que usted dijo de que se maltrató y ahí yo diría la psicología lo llama patrones familiares, pero como cristianos entendemos que son maldiciones heredadas, entendemos que eso no se pudo manifestar hasta que no tuvo la familia. Así es, porque a quien iba a maltratar si él estaba por debajo de todos. Él va a maltratar al que esté por debajo de él, en este caso a su familia. Cuando él está en el seno familiar, él es el maltratado. Cuando él sale del seno familiar, él sube a la cabeza y tiene gente que está debajo de él que van a ser entonces los maltratados y él va a ser el maltratador. Guau. Es tan sencillo como eso. Él es el que está en autoridad, va a ejercer su autoridad. Si aquí hay ministros realmente que no es hasta que no cumplen ciertas etapas que se manifiestan ciertas cosas donde tienen que ser libres. Donde tienen que ser libres, así es. Mira, cuando tú te casas, yo he escuchado a mi esposo dar este testimonio varias veces porque él quizás no vino de una familia funcional, vino de una familia disfuncional y él se propuso en su corazón y él se propuso en su corazón que cuando él se casara las cosas no iban a ser así. Él se propuso que esas maldiciones que se llevaron a él en su familia, en el seno familiar que los perseguían, él no la iba a llevar a su casa, a su familia. Él se propuso que él iba a ser marido de una sola mujer, él se propuso que él iba a ser un hombre afectuoso con su familia, es que tú tienes que proponértelo en tu corazón y ahí es que la obra de Redentora del Padre se va a hacer vivencial en ti. Con la voluntad. Tú tienes que proponértelo, pero a veces nosotros nos hacemos egoístos en nuestro dolor, nos hacemos egoístos porque a mí me maltrataron, yo voy a maltratar, porque a mí me pisotearon, yo voy a pisotear, al contrario, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran o lo que no te gustó que a ti te hicieran. De eso se trata esto, no es ojo por ojo ni diente por diente. La Biblia dice que Jesús dijo que ya no iba a ser así, que la gracia, el amor, la manifestación del amor de Dios iba a romper con todo eso y eso es lo que necesitamos, la manifestación del amor de Dios a través de la liberación. que tú la quieras, que tú quieras, que el amor de Dios se refleje en tu vida, en tu casa. Qué bonito es, qué agradable es cuando tú sales del trabajo, por ejemplo, y tú puedes llegar a un oasis, de un refrigerio que es tu casa, tu familia. yo he escuchado muchos testimonios de gente que ha tenido esas situaciones de problemas con gente de ira, de dolor, de maltrato, que cuando salen de sus trabajos no quieren llegar a su casa. Sí. Porque saben que cuando lleguen a su casa va a ser peor su situación. entonces nosotros tenemos que anhelar ser libres de todo eso. Nosotros tenemos que anhelar ser libres de dolor, de maltrato, de odio, de rencor, de angustia, de estrés, de ansiedad. La ansiedad está acabando con la gente. La gente está en un punto tal de opresión que si está en esta cabina solo tienen que sacarlo porque se están ahogando y eso es ansiedad producto del dolor. Producto de las inseguridades que tienen como ser humano que se la produjeron sus padres quizás inconscientemente porque ellos no vieron tampoco otra cosa. Ellos también fueron víctimas del sistema de la crianza, de la mala crianza. Son patrones. Con respecto a esas conductas que se manifiestan cuando yo estoy cumpliendo ciertas etapas en cuanto a la liberación de manera progresiva, ¿se han encontrado ustedes dentro del ministerio con el caso de que hay personas que aparentan estar bien en todo pero aparece una situación que tú dices wow, yo no sabía que fulano tenía una atadura con eso. Así es. Así es y eso es cuando tú tienes intenciones ocultas. Yo voy a hacer esto pero es porque yo quiero un beneficio. El único beneficio que debe haber en un proceso de liberación es ser libre. cuando tú tienes agendas ocultas cositas que tú entiendes que te pueden beneficiar en lo personal y entonces tú cedes a ciertas cosas y eso solamente pasa cuando no es de corazón cuando tú no lo anhelas de corazón para ser libre sino para un beneficio particular. Y yo quiero destacar aquí el hecho de que la pastora dijo desde el principio que la liberación realmente es automática o eso se espera. Eso se espera. Pero cuando tú no estás queriendo por completo que Dios haga la liberación completa entonces no eres libre porque al hijo que Dios libertare al que Dios libertare el que el hijo de Dios libertare será verdaderamente libre pero una cosa es que tú quieras ser libre y otra cosa es que la liberación se da en un momento determinado porque oraron por ti en la iglesia porque dijeron en un momento venga vamos a orar por liberación y usted quien lo llevó a la iglesia lo empujó y oraron por usted y otra cosa es que usted permita que el Espíritu Santo quite esos malos hábitos quite esas malas mañas y usted no ceda medidas de liberación de mira entra a esta área de mi vida por esta no porque se me hace difícil tal cosa así es y a veces tenemos años en la iglesia y tenemos ataduras y no somos libres en ciertas áreas porque no cedemos el permiso así es porque no abrimos no abrimos la puerta de nuestro corazón para que él entre él toca cuando tú inicias un proceso de liberación es como que él toca y tú abres y él entra pero si tú dejas la puerta entreabierta él no puede entrar por parte así es él no puede entrar por parte entonces eso es el tú querer el tú quererlo el tú anhelarlo es primordial en tu vida para un proceso un proceso como este wow eso del aspecto del querer ¿cómo yo me doy cuenta que no soy libre en ciertas áreas? cuando cuando eso te atormenta todavía cuando todavía tú la tienes en tu en tu en tu cabeza cuando tú no puedes enfrentarlas cuando tú no puedes testificarlas sin que sin que tú te quebrantes cuando tú eres libre tú lo hablas y lo dices para que otros sean edificados y no te importa quién te escuche hay gente que en la iglesia no se no se graban cuando se está ministrando pero hay gente que si tú si hay un servicio de testimonios y ellos testifican en el culto ellos no quieren que esa parte salga en el video entonces si tú eres libre ¿por qué eso no puede ser expuesto públicamente? eso puede ser edificación para otros entonces ahí tú te vas dando cuenta de que no no está siendo real tu proceso tú lo dijiste en la emoción del momento pero cuando se trata de que otros sean edificados a través de lo que Dios hizo en tu vida ahí no se puede yo recuerdo una vez que en un servicio se dio un testimonio como este y la persona luego estaba llamando al pastor para que para que quitaran la publicación del servicio de ese día porque se iba a ver que esa persona testificó eso y porque era una persona de quizás de cierto renombre entonces eso le iba a hacer daño a su a su imagen pública cuando la imagen pública vale más que lo que el cielo hizo entonces la liberación no tuvo efecto no sube efecto en ti tú lo hiciste en la emoción del momento porque recibiste un toque un destello de gloria y salió en el momento esa 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 pero pero tú no 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 lo sacaste completamente porque la vanidad del mundo todavía sigue ahí mira cuando si Dios me hizo libre yo lo grito a los cuatro vientos si Dios me me liberó de los vicios yo admiro las personas que pueden testificar de que en un momento determinado de su vida estuvieron en vicios y que Dios vino a su vida hubo un encuentro con el Señor y el Señor quitó todo eso gente que que el alcoholismo los tenía prisioneros y que el el Espíritu Santo vino a su vida y que ellos nunca más han podido ver una una copa de alcohol gente que anduvieron en las drogas y que nunca más han podido han usado esa cosa nunca más porque el Espíritu Santo porque cuando ellos fueron al altar ellos lo hicieron de corazón y eso automáticamente salió de su cuerpo porque los espíritus saben cuando tú haces una cosa de corazón él no lo hizo de verdad está en mi casa todavía y ellos saben que si tocan van a volver a entrar y por eso es que viene la tentación la tentación viene para demostrar que lo que hiciste no lo hiciste de corazón no lo hiciste anhelando ser libre porque era traído en tu concupiscencia exactamente porque eso viene de tu propia concupiscencia entonces la tentación viene y toca la puerta y entonces ahí es que la gente dice no la tentación vino y caí entonces cuando la tentación viene es que tú tienes que mantener la firmeza no no más el juego del diablo se acabó hasta aquí llegó hasta aquí llegó el maltrato hasta aquí llegó la adicción hasta aquí llegó esto hasta aquí llegó la prostitución dar valor a la sangre de Cristo wow a través de la salvación eso de dar valor a la sangre de Cristo en pocas palabras si Cristo me hizo libre yo asumo esa libertad y me mantengo libre así es porque usted bien lo dijo es una decisión así es o sea la liberación es automática pero de mí depende que esa liberación surge feito y que sea perdurable en el tiempo donde donde yo empiece a cambiar mis hábitos por hábitos de oración hábitos de búsqueda a Dios y yo creo que el empezar a cambiar los hábitos luego de la liberación es el primer paso para permanecer libre así es así es yo creo que cuando uno entra en este mundo de creerle a Dios en este proceso de creerle a Dios de creer que él por sobre todas las cosas él va él va él va a darte la victoria entonces ahí es que nosotros tenemos que instruirnos en la palabra porque como venció Cristo la tentación en el monte fue con la palabra y que uso el enemigo para tentarlo las mismas las mismas cosas que en lo físico le estaban afectando tenía hambre le ofreció pan gloria sea el nombre del Señor todas las cosas que el enemigo entendía que le hacían falta fueron las que él le presentó en el momento pero con que Cristo lo combatió fue con la palabra y que estaba haciendo él en la montaña él está borando la tentación va a venir pero tú tienes que tener la firmeza y tú tienes que tener un depósito lleno de palabra de Dios para que eso para poder rechazar para poder rebotar todas las ofertas que el enemigo te va a traer nuevamente gloria a Dios este tema de las ofertas y llenarnos de la palabra de Dios significa que si hay alguien que nos está mirando que fue libre de alguna área lo que tú debes hacer es permanecer en oración y búsqueda a Dios para que el enemigo no entre por alguna puerta por alguna brecha que usualmente es el descuido y es oye el enemigo es un estratega el enemigo es un estratega así porque si la gente decide leer las escrituras le da sueño si la gente decide que va a orar le da dolor de estómago no yo no puedo ayunar porque le da dolor de estómago con ayuno y oración el mismo el mismo padre lo dijo el mismo Jesús lo dijo hay géneros que no salen sino con ayuno y oración y refiriéndose la incredulidad entonces para tú creer que la obra redentora de Dios que la liberación del padre es efectiva en ti tú tienes que estar sumergido en las aguas hay gente que viene de pasados tan oscuros que solamente sobreviven es metido en ayuno y oración para que esos dardos esos espíritus no quieran volver nuevamente porque ellos te van a tentar y entonces de una decisión firme de un corazón que entregó todo es que va a depender y de cuán lleno tú estés de Dios nosotros y eso de la llenura shalom no solamente va circuncrito a una persona que esté pasando por un proceso de liberación eso va eso es para todo creyente usted tiene que estar lleno usted tiene que estar preparado siempre usted no puede solamente prepararse cuando va para la guerra los soldados en la guerra viven todo el tiempo en entrenamiento en los campos de entrenamiento siempre están entrenando ahora cuando llega el momento de la guerra ellos están preparados pero no es que ellos van a empezar a entrenar cuando la guerra está a la puerta y así mismo es el soldado de Cristo tiene que estar todo el tiempo en el campo de entrenamiento y cuando venga la guerra cuando venga la tentación cuando venga la tribulación usted está preparado para recibir lo que venga entonces por eso es que tenemos soldados caídos porque solamente se preparan en oración y en ayuno cuando hay una situación entonces usted está fuera de forma usted no está ejercitado usted con una lagartija queda ahí mismo con una simple sentadilla usted no se para del piso pero es que usted no está ejercitado hermano esas son armas son estrategias de guerra que usted la tiene que usar siempre y cuando llegue el momento de pelear usted da un brinco que llega allá y usted ni cuenta se da porque ya usted está preparado fortalecido fortalecido sus huesos los huesos físicos están fortalecidos lo que pasa es que no estamos hablando de lo físico estamos hablando de lo espiritual su cuerpo espiritual está ejercitado está preparado tiene las armaduras puestas para cualquier momento eso que usted dice acerca de que nos preparamos justamente cuando estamos pasando un tiempo difícil es lo más común que hacemos o sea no es hasta que tenemos la tempestad al frente que acudimos al maestro y nos damos cuenta que lo teníamos dormido en la barca así es lamentablemente es así lamentablemente es así el pueblo de Dios tiene que entender que esto más que me convertí entregué mi vida al Señor es que usted está usted está siendo preparado para formar parte de un ejército y que tiene que educarse como un ejército y que tiene que caminar como un ejército que tiene que tener la disciplina que tiene un ejército yo no tengo palabras para agradecerle al cielo la salvación no hay cosa que llene más la vida de un hombre de una mujer que la salvación pero la preparación te ayuda a mantener esa salvación y el pueblo se lo dijo a Timoteo milita como un buen soldado ejercítate así es nada de lo que estamos hablando aquí es ajeno está escrito así es lo que pasa es que algo ocurre en nuestra mente nuestra mente tiene que ser libre para que nosotros podamos usar las armaduras que la biblia que la palabra está para nosotros poder hacer efectiva la liberación la salvación en nuestra vida yo ayer tuve una experiencia cuando llegamos del servicio llegamos a la casa mi esposo me dice íbamos a salir nuevamente y él me dice déjame recostarme un ratito para que nos volvamos a salir a hacer unas cosas ministeriales también y yo lo dejo y me voy a la habitación él se queda en el balcón ese es su lugar de reposo él ahí se siente tranquilo y él se queda ahí yo me voy a la habitación en lo que él está yo me cabeceo cuando me cabeceo eso quiere decir que me quedé dormida un poco un ratito también para los que no quizás alguien no entienda y cuando me cabeceo yo me veo un escenario sentada con una señora de edad con una anciana y ella me pregunta tú te crees que tú vas a ser salva yo le dije claro que sí porque Dios conoce mi corazón Dios conoce cuál es el deseo de mi corazón lo que hay en mi corazón él lo conoce y ella empieza a hablarme en lenguas como para impresionarme cuando ella empieza a hablar en lenguas yo empiezo a hablar lenguas también cuando yo hablo lenguas ella me mira como no tenía como refutarme entonces yo te quiero dejar dicho con eso que espíritus van a querer venir a ti a querer a querer poner entre dicho tu salvación a ponerla en duda a poner a poner duda en tu mente pero cuando tú conoces lo que hay en tu corazón no hay espíritu y no hay diablo que se pueda parar en frente tuyo a cuestionarte ahora si tú tienes agenda oculta entonces tú tienes que callarte frente a ese espíritu porque te va a desnudar te va a desnudar y va a ser evidente va a manifestar en lo físico todas esas cosas que tú tienes ocultas entonces yo prefiero que el cielo me trabaje a que el diablo me exponga uff dios mío claro porque cuando el cielo me trabaje porque el padre quiere que yo sea que yo alcance la perfección de cristo como lo dice la biblia y con esto no me estoy comparando con cristo es que la biblia me dice que yo tengo que llegar a la estatura del varón perfecto y la estatura del varón perfecto es cristo así es entonces ese es mi estándar a la medida de la plenitud de cristo ese es mi estándar yo no me quiero parecer al pastor yo no me quiero parecer a mi esposo yo no me quiero parecer a ningún ministro que opere en unción extraordinaria mi meta es cristo entonces si el me está trabajando es porque algo hay en mi que va a ser efectivo en el reino en que va a causar un efecto positivo que va a ayudar a poner un escalón más al propósito de dios porque el propósito de dios está pero yo tengo que hacer mi parte mi parte yo tengo que hacer entonces si el cielo quiere yo tengo que querer también porque si no las tinieblas te van a exponer el ministro el hombre la mujer el miembro el discípulo como usted lo quiera llamar que quiera alcanzar una su liberación una liberación plena tiene que dejar que el cielo lo trabaje porque si el cielo va por ti es porque algo bueno hay algo tiene que detonar en ti tú tienes que tú tienes algo para las naciones tú tienes algo para el mundo tú tienes algo para el lugar donde tú vives tú tienes algo que el Espíritu Santo va a hacer desarrollar en su momento pero para eso tú tienes que pasar el proceso de ser libre pasar el proceso de que el Espíritu Santo saque de tu vida el Espíritu Santo trae a tu memoria todo lo que tú crees que no existe en ti a veces uno orando dice Señor perdóname si he hecho algo que no es de tu agrado y el mismo el Espíritu Santo diciéndote todo lo que no fue de sagrado así es y entonces ¿qué tú tienes que pedir perdón? arrepentido arrepentirte humillarte irte de barriga la gente no se quiere ir de barriga ahora la gente quiere orar sentado sí y ayunar hasta las 12 como que si fuera un desayuno tardío a las 12 se desayuna cualquiera cualquiera se desayuna al mediodía a un ayuno entrégale ponle propósito ponle propósito tírate de barriga tírate al piso que él te va a parar de ahí no que no me puedo parar después él te para aquí en Dominicana decimos tirarse de barriga usted ponerse a orar totalmente planchado en el piso con la cabeza en la tierra amén humíllate pide perdón y si tienes que pedir perdón a otra a un tercero que no es el Espíritu porque no fue al Espíritu que conquistaste sino a otra persona humíllate y la palabra lo dice si tú y no si tú hiciste no si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda en el altar reconcíliate con tu hermano y después entonces tú traes la ofrenda póngase de acuerdo el poder del acuerdo a mí me gustó que usted dijo yo prefiero que Dios me trabaje a que el diablo me avergüence así es creo que eso cae perfecto porque la pregunta que desencadenó todo este desarrollo es si se han dado cuenta dentro del ministerio no sé si recuerdo que hay personas que usted decía wow no sabía que fulano tenía esta atadura por trabajar así es o sea que verdaderamente si usted como ministro de Dios si usted que ya está ejerciendo algún llamado formando parte del cuerpo de Cristo que ya está en edificación de la iglesia con algún don o algún ministerio porque habrá Efesios 4 cuando usted lo lee se va a la altura del versículo 7 8 9 10 empieza a hablar de cómo Dios constituyó a unos apóstoles a otro profeta a otro maestro y todo el fin de esas cosas o sea edificación del cuerpo de Cristo para que juntos como cuerpo de Cristo llegamos a la unidad de la estatura de un varón perfecto y a la plenitud a la medida de la plenitud de Cristo así es significa entonces que hay cosas en nosotros que sin querer la liberación debió ser automática pero no dejamos que Dios trabaje esas áreas y la liberación ha venido a ser progresiva por falta del mutuo consentimiento donde yo dejo que Dios me trabaje y si usted está en este punto como ministro donde tiene ciertas cosas malos hábitos todavía hay una agenda oculta como dice la pastora significa usted tiene que sincerarse con Dios y tomar esto que acaba de decir ella de que yo prefiero que Dios me trabaje a que le hablo y me avergüence luego así es es que Cristo viene y usted tiene que estar preparado amén Cristo viene yo creo que este tiene que ser nuestro antes se predicaba mucho Cristo viene Cristo viene Cristo viene ahora la gente se quiere ir en gloria y no quiere que Cristo venga yo quiero que Cristo venga porque yo me quiero ir para el cielo yo quiero yo quiero disfrutar de lo que él tiene para nosotros allá porque él fue a preparar a preparar morada y yo quiero ver esas moradas celestiales que él tiene para nosotros y para eso tenemos que ser verdaderamente libres amén yo sé que nosotros hemos sido muy bendecidos con esta palabra y de verdad que usted a veces suelta algunas líneas que yo digo yo tengo que volverle a escuchar porque parecieran sencillas pero es como que usted da claves que pueden ser como como la herramienta que uno puede tomar para empezar a aplicar y ver resultados en la vida de uno como creyente así que yo sé que usted también que nos está mirando tomó sus apuntes si usted quiere vuelve y reproduzca el video pero sobre todo compártalo con alguien más para que también sea bendecido pastora como lo puede seguir en las redes elisabeth pastora elisabeth romero así aparezco en las redes y y canal de la iglesia carefa tv nos pueden también seguir por allá estamos ministrando todas las noches los líderes de la iglesia ministrando a las vidas para edificación del cuerpo amén le recuerdo que la pastora elisabeth romero es la esposa del amado pastor juan peña que ya usted ha visto y le ha tomado cariño aquí en el canal es la primera vez que la pastora nos acompaña y para mí es un placer que su primera vez acá sea conmigo yo altamente bendecida yo creo que yo ando mona en ese sentido y yo le digo a usted que siga este canal también excelencia cristiana televisión dele me gusta este video y únase como colaborador o colaboradora de esta gran familia recordándole que me puede seguir en instagram como salón rayita abajo music 187 y aquí estamos a la orden para bendecirle amarle orar por cada uno de ustedes y sobre todo que sea mutuo que usted también ore por nosotros nos lleven sus oraciones así que Dios les bendiga y Dios les guarde excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión chau